Entonces el tema de nuestra clase de hoy, tuberculosis, que ya comenzamos a revisar, ¿Cierto? La semana pasada y hemos estado revisando también en y seguiremos revisando en sus clases correspondientes a taller. Entonces tuberculosis es un tema relevante, ¿Cierto? Definimos la tuberculosis como la enfermedad infectocontagiosa de mayor prevalencia en el mundo. Entendemos una vez más, ¿Cierto? Que nuestra atención está centrada en este momento, ¿Cierto? En la pandemia. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, ¿Cierto? Que la enfermedad infectocontagiosa de mayor prevalencia en el mundo sigue siendo la tuberculosis. Que es producida, ¿Cierto? Por el micobacterium tuberculosis humano, también conocido como bacilo de Koch. Recordamos que Robert Koch, un científico, ¿Cierto? Que descubrió a la gente en el año 1892. Es muy importante hablar de las características del bacilo de Koch, del micobacterium tuberculosis humano. ¿Por qué? Porque recordamos que la tuberculosis no es tan solamente una enfermedad que dé a los mamíferos y al ser humano dentro de esta especie, sino que también existe, recordemos, tuberculosis de las aves, ¿Cierto? Entre otras, del ganado bovino. Pero es muy importante y relevante conocer algunas características del micobacterium tuberculosis humano. ¿Qué características tiene el micobacterium tuberculosis humano? Y que lo hace distinto a otros micobacterium tuberculosis. Es un parásito estricto, es un parásito estricto, aerobio, recordamos, ¿Cierto? Aerobio, nos gusta mucho el el aire, ¿Cierto? El oxígeno, por eso se desarrolla en un hábitat para él, muy eventualmente placentero, como es la vía respiratoria. Lenta multiplicación, pueden vivir largo tiempo fuera del organismo humano, son sensibles a la luz solar, la luz solar los destruye al cabo de horas, y eventualmente son sensibles también al calor y la desecación. Entonces, un parásito estricto, aerobio, de multiplicación lenta, sensible a la luz solar, calor y la desecación. Y pueden vivir largo tiempo fuera del organismo humano, ¿Cierto? De meses, incluso algunos estudios hablan años, pueden vivir fuera del organismo humano. Establecemos, y son definiciones que vamos a analizar después en estas clases de taller, una diferencia entre infección y enfermedad tuberculosa. Infección, o estar infectado, es haber entrado en contacto con el vacilo tuberculoso. Y la enfermedad es el cuadro clínico que nos sugiere, ¿Cierto? Eventualmente esta patología, los síntomas y signos. No es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Entonces, infección es haber entrado en contacto, cuando la persona entra en contacto con el vacilo tuberculoso, y la enfermedad es contraer, ¿Cierto? Los síntomas y signos que van a definir el desarrollo de la enfermedad. Hacemos el alcance que un diez por ciento de los infectados, por las causas que vamos a analizar más adelante, van a a desarrollar la enfermedad tuberculosa. Un diez por ciento de los infectados desarrollará la enfermedad. Y a la pregunta, ¿Estamos infectados? Sí, estamos infectados por cuanto tenemos la vacuna PSG. Es una vacuna hecha de vacilos bovinos atenuados, ¿Cierto? Sin embargo, nos ponen en contacto con el vacilo y a partir de ahí nos infectan, nos generan una inmunidad. Por lo tanto, estamos infectados, pero diste mucho, ¿Cierto? Eventualmente de la definición, recordamos, de enfermedad. ¿Estamos grabando, no? No sé si estamos grabando, ¿No? Parece que no. Sí, sí. Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. El vacilo de Koch y el hombre han convivido por miles de años. Lo demuestran osamenta, ¿Cierto? Que ya tenían lesiones tuberculosas, así que pusieron a disposición, ¿Cierto? De la comunidad científica, antropólogo, ¿Cierto? Incluso trabajando en situaciones atingentes a su especialidad. Bueno, estas osamenta, ¿Cierto? Después de algunos estudios, básicamente con carbono catorce, llegaron, ¿Cierto? A la conclusión que tenían lesiones atribuibles a tuberculosis, ¿Cierto? Y esto data de muchísimos años atrás, miles de años atrás. Algunas enfermedades que vamos a conversar más adelante, sobre todo el sistema cardiovascular, las definimos como enfermedades de la civilización, que fueron enfermedades que se desencadenaron posterior a la revolución industrial. Sin embargo, la tuberculosis es conocida muchísimos años atrás, ¿Cierto? Miles de años atrás. Había, afortunadamente ha disminuido, pero igual sigue habiendo, una alta tasa de morbi-mortalidad. Es decir, persona que contraía la enfermedad, que contraía la tuberculosis, fallecía. Si dejamos a su curso natural esta enfermedad, va a condicionar la muerte en un 50% de los pacientes en dos años. Actualmente sigue habiendo una alta tasa de morbi-mortalidad, pero esto afortunadamente ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Por las mejores condiciones de vida, tratamientos efectivos, ¿Cierto? Conocen más de la enfermedad, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿Cierto? Hacer academia, ¿Cierto? Con la enfermedad, conocer los síntomas y signos, cómo diagnosticar, cómo prevenir. Todo esto, el programa de vacunas de la OMS, ¿Cierto? Programas de control a nivel mundial. Todo esto ha condicionado que la morbi-mortalidad de la tuberculosis haya disminuido. Mejores condiciones de vida, lo analizamos en su momento en taller y lo repetimos ahora, ¿Cierto? Que la tuberculosis es una enfermedad social. Los sectores más pobres, más humildes, más desprotegidos de nuestra población mundial, lamentablemente, una vez más, ¿Cierto? Reciben los estragos de esta enfermedad. ¿Cierto? Porque es ahí, en los sectores humildes, donde el vacilo, con las características las cuales ya numeramos, encuentra las condiciones para desarrollarse, ¿Cierto? No es un problema de la digna gente que vive en estas condiciones. Es un problema del hábitat, del medio externo. Hacinamiento, poca aireación, poca luz, humedad, pisos de tierra, es ahí donde el vacilo encuentra las condiciones propicias para desarrollarse. Por eso es que, en rigor, las mejores condiciones de vida, ¿Cierto? La mejoría en la canasta básica familiar, todas estas medidas económicas, que, dineros que se insuflan, ¿Cierto? Eventualmente, en algunos países, condicionan también, entre otras cosas, disminución de la morbidimortalidad en relación a la tuberculosis. Sin embargo, la tuberculosis aún no es una enfermedad derrotada. Hay millones de casos nuevos, ¿Cierto? A nivel mundial, y millones de personas que mueren al año por tuberculosis. Esta es una representación del año 2009, puede ser 2009, 2010. A lo mejor, actualmente, no son 10 millones de casos nuevos anuales. Serán 9, 8 millones y medio, tal vez. Y no mueren 3 millones de personas al año, morirán 2 millones y fracción. Pero el concepto es, millones de personas enferman anualmente, y millones también de personas mueren anualmente por la tuberculosis. Por lo tanto, no es una enfermedad aún derrotada. A pesar de que conocemos mucho del vacilo, a pesar de que ha habido contacto hace miles de años atrás del hombre con el vacilo, aún en rigor no es una enfermedad derrotada. Y la pregunta es, el por qué, ¿Cierto? No es una enfermedad derrotada. A pesar de que conocemos mucho, ¿Cierto? Eventualmente del vacilo, porque eventualmente el vacilo nuevamente se las ingenia para provocarnos estragos, ¿Cierto? Año a año, y erradicar y llevarse ciertos millones de vidas humanas. Entonces, características del vacilo de Koch muy relevantes e importantes en nuestra práctica profesional. Número 1, el vacilo de Koch es resistente a los mecanismos inespecíficos de defensa, a la fagocitosis, y además presentan multiplicación intracelular. Entonces, primera característica del vacilo, sumado a las que ya nombramos, multiplicación intracelular resistente a la fagocitosis. Entonces, el vacilo es resistente a la fagocitosis, recordamos un mecanismo en específico de defensa, y tiene una multiplicación en nuestro organismo intracelular. Es decir, es capaz de mimetizarse, ¿Cierto? De, entre comillas, esconderse en nuestras estructuras celulares. Multiplicación intracelular. Y resistencia a la fagocitosis. Número 2, los mecanismos específicos de defensa mediados por los linfocitos T son eficaces para eliminar la mayor parte de los vacilos de Koch que ingresan a nuestro organismo. Esa es una buena noticia, ¿Cierto? Eventualmente que los linfocitos T serían un arma, ¿Cierto? Efectiva para eliminar a la mayor parte de los vacilos de Koch que ingresan a nuestro organismo. Buena información. La mala información es el punto 3, ¿Cierto? Que la respuesta tumoral en nuestro organismo, aquella que es mediada por los anticuerpos, una vez que nos vacunan, no destruye al vacilo. Y no tan solamente no destruye al vacilo, sino que además dificulta su reconocimiento por parte de los linfocitos T. Es decir, tendríamos un arma eficaz con los linfocitos T, pero lamentablemente, ¿Cierto? Los linfocitos T no logran reconocer plenamente, ¿Cierto? Los vacilos por cuanto este reconocimiento se hace dificultoso dada la respuesta mediada por anticuerpos en nuestro organismo. Entonces, el vacilo de Koch es resistente a la fagocitosis y multiplicación intracelular. Los linfocitos T son eficaces para eliminar la mayor parte de los vacilos, pero su reconocimiento se ve o se torna dificultoso, secundario, ¿Cierto? A la respuesta mediada por anticuerpos en nuestro organismo, que no destruyen al vacilo, y por el contrario dificulta su reconocimiento por parte de los linfocitos T. Etapas de la tuberculosis pulmonar. Ya algo comenzamos a hablar en taller, ¿Cierto? Y lo vamos eventualmente a complementar con nuestra clase de hoy. Etapas de la tuberculosis pulmonar. Diferenciamos una primera etapa muy importante y relevante, que es la etapa conocida como primo infección tuberculosa. Primo infección tuberculosa, o también la conocemos como complejo primario. Entonces, primo infección tuberculosa, o también conocida como complejo primario, es la primera etapa de la infección tuberculosa, de la enfermedad tuberculosa. Primera etapa, complejo primario, también conocida como primo infección tuberculosa. Es decir, la fuente de contagio es el enfermo vacilífero. Definimos vacilífero como la persona, ¿Cierto? Que expele, que expulsa vacilos al medio externo. El vacilífero es aquella persona, aquel paciente, ¿Cierto? Que expulsa, que expele, que elimina vacilos al medio externo. Entonces, la prima infección tuberculosa, o también denominada complejo primario, es la formación de este complejo a partir de vacilos que llegan del aire, del medio externo. Por vía aerógena, ¿Cierto? Del aire, de un vacilífero, el vacilo ingresa hacia nuestra vía respiratoria. Entonces, la prima infección tuberculosa, complejo primario, la definimos como la lesión a nivel pulmonar a partir de vacilos que llegan del medio externo, del aire, en otras palabras, ¿Cierto? De un enfermo vacilífero. El vacilífero es aquella persona que expulsa, que expele vacilos al medio externo, nos contagia, ingresa el vacilo, ¿Cierto? Por vía aerógena, hace nuestra estructura pulmonar, y nos condiciona, ¿Cierto? Eventualmente lesión. Si ingresan, ¿Cierto? Los vacilos y el huésped no ha tenido contacto previo con el BK, es decir, no ha tenido el proceso de vacunación, se puede dar, ¿Cierto? Si el huésped no ha tenido contacto previo con el vacilo, es decir, no se ha vacunado, contra la tuberculosis, ingresa el vacilo, se multiplica libremente en alveolos o intracelularmente en macrófagos. Entonces, si ingresa el vacilo, y la persona, ¿Cierto? Eventualmente que no ha recibido, la persona no ha recibido la vacuna, el vacilo se va a multiplicar libremente en alveolos o intracelular a nivel, ¿Cierto? De nuestros macrófagos. Si el huésped se ha vacunado, se ha recibido la vacuna, contra la tuberculosis, ¿Cierto? Y tenemos una respuesta inmune eficaz, vamos a destruir los vacilos que intenten ingresar desde el medio externo. Entonces, si tenemos la vacuna, ¿Cierto? Y esta vacuna nos genera una respuesta inmune, una inmunidad, y esta respuesta inmune es eficaz, vamos a destruir los vacilos que intenten llegar hacia nuestra vía respiratoria profunda. Si tenemos la vacuna, y hay una respuesta inmune, una inmunidad, una respuesta inmune lenta, se va a condicionar, ¿Cierto? Eventualmente igual una multiplicación del vacilo en nuestro organismo, y nuestra respuesta inmunológica posterior podría, ¿Cierto? Eventualmente destruir tejido. Y esto condicionaría una infección que se perpetúa en el tiempo. Una infección cíclica generalizada, recordamos, ¿Cierto? Infección cíclica generalizada. Afortunadamente, ¿Cierto? La mayor cantidad de situaciones la observamos en el punto dos. Es decir, personas que recibieron su inmunización, ante la llegada de los vacilos, una respuesta inmune eficaz, vamos a destruir a los vacilos. Pero puede que haya una respuesta inmune lenta, y eso condicionaría, ¿Cierto? La multiplicación de los vacilos, y una respuesta inmune posterior, lo que condicionaría que la infección se perpetúe. Una infección cíclica generalizada. Pero la prima infección tuberculosa, recordamos, es la primera etapa de la tuberculosis, a partir de vacilos que llegan del medio externo. En casos con buena respuesta inmune, el vacilo igual puede quedar metabólicamente inactivo intracelular. Esa información es muy importante, ¿Cierto? En caso de una buena respuesta inmune, que tengamos una buena respuesta inmune, igual los vacilos pueden quedar metabólicamente inactivos, intracelular, y ser fuente de eventual enfermedad de reactivación, ¿Cierto? Un proceso, de un proceso tuberculoso, si nuestros mecanismos defensivos fallan en algún momento, ¿Cierto? Un proceso de inmunosupresión, ¿Cierto? En el contexto de algunas enfermedades como la diabetes, desnutrición, entre otros. Es decir, los vacilos pueden quedar metabólicamente inactivos, intracelular en nuestro organismo, aunque tengamos una buena respuesta inmune. Van a quedar metabólicamente inactivos en nuestro organismo a nivel intracelular, quedan agazapados, ¿Cierto? Y si en nuestro organismo hay falla en nuestro mecanismo de defensa, como por ejemplo en el contexto de desnutrición, diabetes, trastornos inmunosupresores, estos vacilos, ¿Cierto? Pueden activarse y pueden condicionar, ¿Cierto? Una reactivación del proceso infeccioso tuberculoso. Y algunos vacilos, recordamos, previo a la respuesta inmune, pueden pasar al torrente sanguíneo y provocarnos una tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis de reinfección. Por eso es muy importante, ¿Cierto? Reconocer la primera etapa de la tuberculosis, que es la etapa de la prima infección tuberculosa, también denominada complejo primario, porque si no diagnosticamos la tuberculosis en esta fase, los vacilos desde el complejo primario se pueden diseminar hacia otros órganos y tejidos, ¿Cierto? Por vía hematógena. Y atacar ciertos órganos y tejidos alejados del foco primario, que es a nivel del pulmón. De hecho, la persona puede desarrollar una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, una tuberculosis a nivel de los huesos, una tuberculosis a nivel de los riñones. ¿Cómo llegaría, cierto, un vacilo hacia el riñón? No llega del medio externo, no llega del aire. Del aire llega hacia el pulmón, y desde el pulmón los vacilos se diseminan por vía hematógena sanguínea hacia otros órganos y tejidos, en el ejemplo que acabamos de presentar, hacia el riñón o los riñones. Por lo tanto, es muy importante, ¿Cierto? Saber reconocer y diagnosticar, en la medida de lo posible, ¿Cierto? La tuberculosis en su fase inicial. En la fase de primo infección tuberculosa, también conocida como complejo primario. Complejo primario o primo infección tuberculosa. Que se traduce en la llegada del vacilo, del medio externo, por vía erógena, hacia la estructura pulmonar, hacia el parénquima pulmonar. ¿Qué se va a producir en estas condiciones? El vacilo, en rigor, es una noxa, ¿Cierto? Es una noxa biológica. Por lo tanto, el vacilo llega a nuestro parénquima pulmonar, ¿Y qué va a suceder en nuestro organismo? ¿Qué va a generar? Una respuesta inflamatoria, ¿Cierto? Va a llegar el vacilo, hasta nuestra, hasta nuestro parénquima pulmonar, ¿Y qué se va a condicionar acá? Una respuesta inflamatoria, una lesión pulmonar inflamatoria, que denominamos condensación, una lesión pulmonar inflamatoria, y además, se van a comprometer los ganglios del hílio pulmonar, una adenopatía iliar, ganglios del hílio pulmonar. Toda esa estructura, la condensación pulmonar, con el compromiso de ganglios del hílio pulmonar, lo denominamos complejo primario. Entonces, la pregunta, ¿Cuáles son los componentes del complejo primario? Condensación pulmonar, con compromiso de los ganglios del hílio pulmonar. Adenopatía iliar, ganglios del hílio pulmonar, más condensación pulmonar, pueden ser, digamos, en diferente orden, no es relevante. Lo relevante, ¿Cierto? Es entender que el complejo primario, es la prima infección tuberculosa, y es muy importante el diagnóstico de la tuberculosis en esta fase. En la fase de prima infección tuberculosa, también denominada complejo de arranque, o complejo primario. Llega el vacilo del medio externo, de un basilífero, nos contagia, llega el vacilo al pulmón. Nos produce un proceso inflamatorio pulmonar, que denominamos condensación, y compromete, además, ganglios del hílio pulmonar. Todo eso se denomina complejo primario o de arranque. Y esta adenopatía, si están comprometidos los ganglios del hílio pulmonar, comprometen la vía aérea, ¿Cierto? Producen orpuxión bronquial, otro tipo de complicaciones. Pero el complejo primario es importante reconocerlo, ¿Cierto? Y lo traducimos como una condensación pulmonar, con un compromiso de ganglios del hílio pulmonar. Condensación pulmonar, lesión pulmonar, si así mejor lo entendemos, con un compromiso de ganglios del hílio pulmonar. Lo denominamos complejo primario. ¿Y por qué es importante reconocer el complejo primario? ¿Cierto? Porque si no logramos atacar, detectar el complejo primario, los vacilos quedan metabólicamente inactivos, recordamos. Y en proceso con una respuesta inmune, ¿Cierto? Una depresión del sistema inmunológico, eventualmente, esto condicionaría que los vacilos desde el complejo primario, desde el complejo primario, ¿Cierto? Puedan diseminarse hacia otros órganos y tejidos, provocando una tuberculosis de reinfección, tuberculosis de reinfección. Por lo tanto, es muy importante y relevante, y somos majaderos en esto, ¿Cierto? En tratar de reconocer la tuberculosis en su primera etapa. En la etapa de la prima infección tuberculosa, también conocida como complejo primario. ¿Por qué es importante? ¿Cierto? Porque eventualmente esta primera etapa puede ser asintomática o con síntomas muy inespecíficos. Y la podríamos confundir, el complejo primario, ¿Cierto? La prima infección tuberculosa con una patología banal. La podríamos confundir con una bronquitis, ¿Cierto? Con una neumonía, con una bronconeumonía, por ejemplo, con una neumonitis, podríamos confundir que eso es flema, no sabríamos, ¿Cierto? Eventualmente discernir si es complejo primario, por lo tanto, podríamos subestimar aquello. Por lo tanto, es relevante intentar, ¿Cierto? Eventualmente reconocer la tuberculosis en esta fase, en la fase de complejo primario. La prima infección tuberculosa se desarrolla más frecuentemente en niños y jóvenes no vacunados, ¿Cierto? Más frecuentemente. Pero, en rigor, ¿Cierto? También se desarrolla en aquellas personas que han recibido la vacuna, ¿Cierto? De todas maneras. Y es muy importante nuevamente ratificar que serán más expuestos o tendrán mayor exposición, ¿Cierto? A la enfermedad, aquellos, eventualmente a aquellas personas que estén en condiciones socioeconómicas bajas, ¿Cierto? Los sectores más desposeídos, más humildes en nuestra población mundial están más expuestos al contagio con el vacilo, nuevamente, porque es ahí, en estos sectores, ¿Cierto? Donde el vacilo encuentra su nicho. Particularmente la humedad, la falta de luz y el hacinamiento, ¿Cierto? Muy relevante e importante. Entonces, la prima infección tuberculosa se puede manifestar en forma sintomática o con síntomas muy inespecíficos y la podríamos confundir con una patología banal. Por lo tanto, para minimizar esa posibilidad de confusión, recordamos, ¿Cierto? Nuestra primera clase, semiología, semiotecnia, la técnica de la búsqueda. ¿Pero qué? ¿Sí, sí? ¿Qué era una patología banal? Patología banal es patología común. Una patología banal es una patología como una bronquitis, por ejemplo, entonces podríamos confundirla con una patología común y claramente, ¿Cierto? La tuberculosis no es una patología común. Entonces, tomamos banal como algo común, como algo, ¿Cierto? Habitual. Sin embargo, tenemos certeza de que la tuberculosis, ¿Cierto? No es una patología banal, sino que tiene sus complejidades. Entonces, para minimizar la posibilidad, ¿Cierto? Que podamos omitir información que sea relevante para el paciente, semiología, recordamos, ¿Cierto? Interrogamos, examinamos, y al final examen el complementario. Si, si alguien algo me iba a preguntar. ¿Qué significa atelectasia? Que salía en una diapua anterior. Claro, la atelectasia, en rigor, cuando vemos insuficiencia respiratoria, hablamos de la atelectasia, pero es como que quede aire acumulado en la vía respiratoria. La atelectasia, ¿Cierto? La entendemos como destrucción de las estructuras, eventualmente a nivel pulmonar, sobre todo las estructuras elásticas, y queda aire como entrampado, como acumulado, eventualmente, a nivel de la vía respiratoria. Atelectasia, denominamos aquello. Entonces, la prima infección tuberculosa, decíamos, complejo primario, puede ir de una etapa asintomática, sobre todo cuando son lesiones pequeñas, pero también puede determinar una sintomatología que tampoco será característica para la tuberculosis, ¿Cierto? Pero, el paciente con tuberculosis pulmonar también puede presentar esta sintomatología, pero no son exclusivas de la tuberculosis. Entonces, la prima infección tuberculosa, se puede manifestar en forma asintomática, sobre todo si es que son lesiones pequeñas, pero además, el paciente puede presentar otras manifestaciones clínicas. Y entre esas otras manifestaciones, tos con espectoración mucosa o mucopurulenta por más de dos semanas. Tos con espectoración mucosa o mucopurulenta por más de dos semanas. Lo que denominamos en nuestra práctica profesional un sintomático respiratorio. Un sintomático respiratorio. Un sintomático respiratorio. Lo definimos, ahí está el nombre, un sintomático respiratorio. Lo definimos como aquella persona, aquel paciente, aquel consultante que presenta tos con espectoración con flema, ¿cierto? Mucosa o mucopurulenta por más de dos semanas. Si se nos olvida la palabra espectoración, decimos tos con flema por más de dos semanas. Y con eso nos damos por satisfecho y todos van a entender, ¿cierto? Pero utilizamos el término sintomático respiratorio para referirnos a una persona, a un paciente, a un consultante que tiene tos con espectoración mucosa o mucopurulenta por más de dos semanas. Lo definimos como un sintomático respiratorio. Entonces, muy importante, ¿cierto? Si nos dicen hay que tomar un examen de sangre, por ejemplo, al paciente de la cama cuatro que tiene, que es un sintomático respiratorio, inmediatamente nos hacemos la idea, ¿cierto? Que es una persona que tiene tos por más de dos semanas. No es relevante saber si estuvo o no estuvo en tratamiento porque indistintamente a aquello la tos con espectoración mucosa o mucopurulenta nos define, nos determina la definición, ¿cierto? Si nos hablan de un sintomático respiratorio, inmediatamente extrapolamos la idea que es un paciente que está bajo la sospecha de una tuberculosis y tomamos las debidas precauciones, ¿cierto? Un sintomático respiratorio. ¿Puede ser manifestación de prima infección tuberculosa? Por supuesto que sí. Así como también puede presentar el paciente, ¿cierto? La persona, recordamos, hemoptisis, que es la hemorragia aparente de la vía respiratoria, recordamos, ¿cierto? Hemoptisis, hemorragia aparente de la vía respiratoria, tos con sangre, desgarro sanguinoliento, hemoptisis. Esta hemoptisis puede ser leve o ser masiva, ¿cierto? Mucha sangre, eventualmente, que bota la persona en conjunto con la tos. Observaremos también un compromiso del estado general. El paciente puede presentar fiebre, sudoración nocturna, esa palabra diaforesis es sudoración, ¿cierto? Un paciente diaforetico es un paciente sudoroso. Entonces, diaforesis es una bonita palabra y nos referimos a sudoración. Entonces, el paciente puede presentar compromiso del estado general, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, astenia, entendemos la astenia como el decaimiento. Entonces, la prima infección tuberculosa, complejo primario, ¿cierto? se puede manifestar desde etapas asintomáticas a un sintomático respiratorio, tos con flema con sangre, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, decaimiento, perdón, que denominamos astenia. Y en etapas avanzadas, ¿cierto? Eventualmente, la persona puede presentar disnea, ¿cierto? sensación de ovo, lesiones avanzadas, ¿por qué se produce? ¿por qué se presenta la disnea en rigor? Porque el miocodacterio en tuberculosis, ¿qué es lo que hace? Destruye el parénchima pulmonar, carcome, si mejor lo entendemos, horada el parénchima pulmonar, ¿cierto? Incluso puede dejar una cavitación, una caverna, eventualmente, a nivel del parénchima pulmonar. Por lo tanto, la caverna, ¿cierto? Al comprometer eventualmente el parénchima pulmonar, ¿qué sucede con esto? Compromete millones de ácinos y de lobulillos anatómicos, recordamos, ¿cierto? Por lo tanto, si es que hay compromiso del parénchima pulmonar, la persona va a presentar disnea, sensación de ovo, sobre todo en etapas muy avanzadas, ¿cierto? Entonces, la prima infección tuberculosa se puede manifestar desde una etapa asintomática, pasando además con el cuadro clínico característico, ¿cierto? De la prima infección tuberculosa y de la tuberculosis en general. Tos con espectoración mucosa o mucopurulenta, lo que denominamos un sintomático respiratorio. Hemoptisis, tos con flema con sangre, compromiso del estado general, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, decaimiento. Y en lesiones avanzadas, ¿cierto? Por destrucción del parénchima pulmonar, la persona podría presentar disnea o, ¿cierto? Falta de aire. Ante un cuadro clínico muy sugerente de tuberculosis, ante un cuadro clínico muy sugerente de una tuberculosis, no debemos obviar el estudio ni bacteriológico ni radiográfico. Ante un cuadro muy sugerente de tuberculosis, no debemos olvidar el estudio bacteriológico ni radiográfico. ¿A qué nos referimos con un cuadro clínico sugerente? Si la persona es un sintomático respiratorio, si ha bajado de peso, ¿cierto? Eventualmente si tiene además hemoptisis, presentó desgarro con sangre, si le cuesta respirar, es un paciente, ¿cierto? Que podría tener una potencia de tuberculosis, por supuesto que sí, podría tener también una neoplasia pulmonar, podría tener también una neoplasia pulmonar, podría tener una neumonía, también podría tener una neumonía, pero además podría tener una tuberculosis, ¿cierto? Por lo tanto, ante un cuadro clínico muy sugerente de tuberculosis, no debemos obviar ni omitir el estudio bacteriológico ni radiográfico. Es decir, tomamos una radiografía y además, ¿cierto? Un examen bacteriológico con la finalidad de aislar de demostrar, de encontrar la presencia del vacilo, en este caso, ¿cierto? Eventualmente en nuestra vía respiratoria. Estudio bacteriológico ni radiográfico no deben ser omitidos, ¿cierto? ni obviados ante un cuadro muy sugerente de tuberculosis. ¿Qué exámenes de laboratorio nos van a ayudar para el diagnóstico de la tuberculosis? Exámenes de laboratorio. O mejor dicho, en rigor, ¿en qué parámetros, ¿cierto? ¿En qué pilares eventualmente se fundamenta el diagnóstico de la tuberculosis? A la pregunta, ¿en qué pilares se fundamenta el diagnóstico de la tuberculosis? Nombramos nuestros exámenes generales, ¿cierto? Nuestra similogía, la interrogación del paciente, todo lo que ustedes saben, ¿cierto? De similogía. Una radiografía de tórax, muy relevante para el diagnóstico. En esta radiografía ¿qué podríamos ver? El complejo primario, ¿cierto? En esta radiografía podemos ver el complejo primario y en etapas avanzadas podríamos ver la cavitación, ¿cierto? La cavidad, una caverna, una destrucción importante para el quema pulmonar. Entonces, los pilares para el diagnóstico de la tuberculosis se basa en nuestra similogía, en nuestros exámenes generales, radiografía de tórax que nos puede evidenciar un complejo primario o en su efecto una caverna, el estudio bacteriológico de espectoración, lo que denominamos una vaciloscopía, escopía, mirar, ver, vacilo, el vacilo, ver el vacilo, ¿cierto? eventualmente, ¿dónde? En la espectoración. Una vaciloscopía de desgarro, ¿cierto? Una vaciloscopía de espectoración. ¿Para qué? Para tratar de aislar en esta vaciloscopía, ¿cierto? En esta muestra de espectoración, la presencia del vacilo de coche. Recordamos en la definición de la enfermedad tuberculosa dijimos, cuadro clínico, síntomas y signos que tienen que ir acompañados de la demostración de la presencia del vacilo en el organismo, ¿cierto? Por lo tanto, al hacer el estudio bacteriológico de la espectoración, tratamos de evidenciar la presencia y de demostrar la presencia del vacilo, en este caso, en la vía respiratoria. Y el PPD, que es la prueba de tuberculina, recordamos, ¿cierto? Examen de tuberculina, prueba de PPD. En el laboratorio, cuando veamos ahora la clase de taller, en un rato más, ¿cierto? Del día de viernes, vamos a definir ahí en el laboratorio cómo hacemos la prueba de tuberculina, porque se hace la prueba, cuánto se coloca la tuberculina, por qué se utiliza este producto, ¿cierto? Vamos a analizar más en detalle. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis propiamente tal, lo realizamos en base a cuatro parámetros fundamentales. Los exámenes generales, con nuestra simiología, nuestro interrogatorio, ¿cierto? Todo lo que conocemos en relación al mismo concepto. Radiografía de torax, que podemos evidenciar la presencia del complejo primario o cavitación caverna. Estudio bacteriológico de espectoración, el desgarro, ¿cierto? Le tomamos una muestra de desgarro y tratamos en lo posible de demostrar la presencia del vacilo en este desgarro y un examen que denominamos PPD, prueba PPD o prueba de tuberculina. En estos cuatro parámetros, en estos cuatro pilares, se basa el diagnóstico de la tuberculosis. ¿Podemos hacer una biopsia? ¿Podemos hacer escáner? Por supuesto que sí, podemos hacer biopsia, podemos hacer un escáner, pero la biopsia, el escáner, no son específicamente para el diagnóstico propiamente tal de la tuberculosis, sino que nos ayudan ¿en qué? En el diagnóstico diferencial. Si queremos diferenciar una neoplasia pulmonar de una tuberculosis, claro, debemos tomar una muestra, una biopsia, ¿cierto? De esa parte del tejido pulmonar que está comprometido para demostrar o no la presencia de células neoplásicas, ¿cierto? En vías de proliferación, recordamos. Por lo tanto, la biopsia nos ayuda fundamentalmente para el diagnóstico diferencial, porque para el diagnóstico propiamente tal de la tuberculosis, exámenes generales, radiografía de tórax, baciloscopía, prueba PPD. En estos cuatro pilares, ¿cierto? Se basa el diagnóstico puro de la tuberculosis. La biopsia nos ayuda, por supuesto, pero básicamente en el contexto del diagnóstico diferencial. La radiografía es muy importante, ¿cierto? Eventualmente para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Es el método de elección, dice ahí, ¿cierto? Para cuantificar la extensión de la lesión. Nuevamente repetimos que en la radiografía podríamos encontrar desde un complejo primario, ¿cierto? Una prima infección tuberculosa al complejo primario hasta una caverna, hasta una cavitación. Es decir, la radiografía nos orienta de sobremanera para cuantificar la extensión de la lesión, ¿cierto? Que puede ser una pequeña lesión como un complejo primario en una fase inicial o una caverna, ¿cierto? Una cavitación. Por lo tanto, la radiografía es de suma importancia, ¿cierto? Para nuestro propósito que es el diagnóstico de la tuberculosis. En general, el vacilo puede atacar cualquier estructura, cualquier segmento anatomotopográfico, ¿cierto? del parenquema pulmonar. Puede atacar cualquier lado, si así mejor lo entendemos, ¿cierto? Del pulmón. Pero, es el segmento apical o posterior de los lóbulos superiores o apical inferior donde más habitualmente observamos lesiones tuberculosas. Segmento apical o posterior de los lóbulos superiores o apical del inferior. Entonces, los segmentos apical, ¿cierto? Superior e inferior es ahí donde observamos con mayor habitualidad, ¿cierto? No solamente, pero sí con mayor habitualidad eventualmente localizaciones tuberculosas. ¿Por qué? Porque es ahí, ¿cierto? Donde se, en rigor, se condensa la mayor, no se condensa, se almacena la mayor cantidad de oxígeno en nuestra estructura respiratoria. En el segmento apical de los lóbulos superiores o apical del lóbulo inferior, ¿cierto? Es ahí donde se acumula una mayor cantidad de oxígeno en nuestra mecánica ventilatoria. Y dijimos que el vacilo era un aeróbico, ¿cierto? Por lo tanto, se va a ubicar de preferencia, entre comillas, en los sectores que están más oxigenados. En nuestro organismo, ¿cierto? El segmento apical inferior, en la estructura, me refiero del parénchema pulmonar, segmento apical o posterior de los lóbulos superiores o apical del inferior. Pero, en rigor, ese es un detalle, una sutileza, ¿cierto? Porque, en rigor, el vacilo puede ubicarse en cualquiera estructura, ¿cierto? del parénchema pulmonar. En cualquier localización, en cualquier segmento, eventualmente, en cualquier lóbulo de la estructura pulmonar. Pero la radiografía es muy importante, ¿cierto? Eventualmente, para el diagnóstico, porque nos permite cuantificar la lesión. Nos permite cuantificar la lesión. Estudio bacteriológico, lo que denominamos vaciloscopía. Es decir, una muestra de secreción para tratar, ¿cierto? De demostrar y de aislar en esta muestra de secreción la presencia del vacilo. Es un método esencial, ¿cierto? Para el diagnóstico etiológico. Es, indudablemente, para colocar el sello, ¿cierto? Eventualmente, de la enfermedad, porque dijimos que los síntomas pueden ser también característicos para otras enfermedades, ¿cierto? No podríamos, en razón, solamente por los síntomas, determinar que la persona tiene tuberculosis. No solamente porque tenga tos con sangre, sea un sintomático respiratorio, tenga sudoración nocturna, haya bajado de peso, no tan solo porque presente estos síntomas, ¿cierto? Vamos a determinar que el paciente tiene tuberculosis. Indudablemente, no, ¿cierto? No podemos sacar esa conclusión. Estudio bacteriológico, muy importante, ¿cierto? No tan solo no podríamos colocar un diagnóstico con un paciente que de tuberculosis que presente solamente, ¿cierto? Síntomas sugerentes. Debemos demostrar la presencia del vacilo, recordamos, ¿cierto? Y para esto hacemos un estudio bacteriológico, es decir, tomamos una muestra de desgarro para eventualmente demostrar la presencia del vacilo en nuestro organismo. Desgarro porque, como decíamos, muy habitualmente el vacilo va a atacar nuestra vida respiratoria, pero podríamos también tomar, por ejemplo, una muestra de orina si sospechamos que tenemos una tuberculosis a nivel renal, una, un contenido gástrico, si sospechamos que el vacilo atacó eventualmente en nuestro sistema digestivo, pero claramente, ¿cierto? Con mucha habitualidad, en un 90%, la tuberculosis es pulmonar. En un porcentaje también de casos, escasos, pero también válidos, hay tuberculosis extrapulmonar, ¿cierto? Eventualmente, es decir, que afecta otros órganos. Sin embargo, con mucha habitualidad, 90% y más tal vez, la tuberculosis se presenta a nivel de nuestra estructura respiratoria. Por eso, particular atención, ¿cierto? Le damos a la vaciloscopia, es decir, una muestra de desgarro, de espectoración, de mucosidad, de flema, como lo queramos enfocar, ¿cierto? Y tratar de demostrar en estas secreciones la presencia del vacilo. Tomamos entonces una muestra denominada vaciloscopia, o una muestra, perdón, de secreción para vaciloscopia, y es muy importante, ¿cierto? Reconocer estas características, estos informes eventualmente vaciloscopicos. Tomamos la muestra y si la vaciloscopia nos informa como negativa, no encontramos vacilo, ácido alcohol resistente en 100 campos observados. Es decir, la persona no tiene tuberculosis. Si la vaciloscopia es negativa, significa que no hemos encontrado ningún vacilo en 100 campos observados. Si nos informan una vaciloscopia positiva una cruz, el paciente tiene tuberculosis. Tiene un vacilo por campo en un promedio de 100 campos. si nos informan una vaciloscopia positiva a dos cruces, decimos que el paciente tiene de uno a diez vacilos por campo en un promedio de 50 campos. Es decir, va aumentando la cantidad de vacilos y van disminuyendo los campos observados. Si tenemos una vaciloscopia positiva a tres cruces, tenemos más de diez vacilos por campo en un promedio de 20 campos. Es decir, vaciloscopia negativa el paciente no tiene tuberculosis. Pero vaciloscopia positiva una cruz, dos cruces y tres cruces nos habla en función de que el paciente sí tiene tuberculosis. Pero hay una diferencia, ¿cierto? En una vaciloscopia positiva una cruz a una vaciloscopia positiva tres cruces. ¿En qué radica la diferencia? En que una vaciloscopia positiva a tres cruces el paciente la persona es un vacilífero muy agresivo, ¿cierto? Está expulsando una gran cantidad de vacilos al medio externo. Es particularmente contagioso, ¿cierto? En ambas situaciones el paciente tiene tuberculosis y es contagioso. Vaciloscopia positiva uno, dos, tres cruces. Sin embargo, aquel consultante, ¿cierto? Aquel paciente que tenga una vaciloscopia positiva a tres cruces nos habla, ¿cierto? En función de que es particularmente contagioso. Es un vacilífero muy agresivo, ¿cierto? Y por ende tenemos que tomar las precauciones necesarias, ¿cierto? Para evitar lo antes posible, ¿cierto? Hacemos el diagnóstico y evitar y hospitalizamos lo antes posible para evitar que siga contagiando porque es particularmente contagioso. Los tres contagian pero el vaciloscopia positiva a tres cruces, ¿cierto? Es particularmente contagioso, particularmente agresivo este vacilífero. Por lo tanto, no es un tema menor, ¿cierto? Que nos informen vaciloscopia positiva una, dos o tres cruces. Porque además, como hablamos más adelante, el control de la enfermedad lleva implícito también vaciloscopias. Es decir, si un paciente ingresó con vaciloscopias positivas tres cruces, se trata, recibe tratamiento, ¿cierto? Le repetimos la vaciloscopia y vamos a encontrar que tiene vaciloscopia positiva igual, sigue con TBC, pero dos cruces. Es decir, sigue con el vacilo pero una menor cantidad de vacilos. Después le tomamos nuevamente otra vaciloscopia, nos van a informar una vaciloscopia positiva de una cruz, es decir, la cantidad de vacilos va a ir paulatinamente disminuyendo hasta que se negativice, ¿cierto? Hasta que nos dé una vaciloscopia negativa, lo que indicaría, ¿cierto? Eventualmente el fin del proceso tuberculoso en su fase aguda. Por lo tanto, no es un tema menor conocer esta crucecita, ¿cierto? Es negativa la vaciloscopia no tiene tuberculosis. Baciloscopia positiva una cruz, menos de un vacilo por campo en un promedio de cien campos, dos cruces de una a dos vacilos por campo en un promedio de cincuenta campos, van aumentando la cantidad de vacilos y van disminuyendo los campos observados y una vaciloscopia positiva tres cruces, más de diez vacilos por campo en un promedio de veinte campos. Es decir, una vaciloscopia positiva tres cruces nos habla que el paciente no solo tiene la tuberculosis, sino que además es particularmente contagioso, es un vacilífero muy agresivo, particularmente agresivo en su contagio. Entonces, ¿en qué pilares nos basamos para el diagnóstico de la tuberculosis? Exámenes complementarios, ¿cierto? todo lo que es el interrogatorio, todo lo que es semiología, radiografía de tórax que puede, cuyas imágenes pueden ir desde un complejo primario hasta una cavitación, vaciloscopia, que nos van a informar positiva uno, dos o tres cruces, y eventualmente, ¿cierto? la prueba de PP. Realizamos vaciloscopía, recordamos, a todo sintomático respiratorio, muy importante internalizar insinformación, ¿cierto? Sobre realizar vaciloscopías a todo sintomático respiratorio, y recordamos la definición de un sintomático respiratorio, la persona, el paciente, el consultante que presente tos y espectoración de esgarro, ¿cierto? o hemoptisis incluso por más de dos semanas. Por lo tanto, si el paciente, la persona, el consultante presenta tos y espectoración por más de dos semanas, lo denominamos un sintomático respiratorio y le solicitamos una vaciloscopía. Realizar a todo incluso, y destacamos el todo, ¿cierto? A todo sintomático respiratorio para no omitir un diagnóstico, un pronóstico, ¿cierto? Y un contagio que pueda ser relevante, ¿cierto? En un determinado momento. Estudio bacteriológico, eventualmente no se realiza mucho el cultivo, se hace vaciloscopía, poco cultivo se realiza porque es de alto costo y es más lento, ¿cierto? La pregunta, ¿se realiza cultivo de las secreciones, el cultivo de la secreción para eventualmente el diagnóstico de la tuberculosis? No, no se realiza, ¿se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, pero no se realizan porque tiene mayor costo, pero fundamentalmente es más lento, ¿cierto? se demora de tres a ocho semanas y si hacemos el análisis que un paciente con tuberculosis contagia diariamente a diez personas y estas diez contagian a otras diez, es una cadena nunca acaba y ocho semanas, dos meses es mucho, ¿cierto? Dos meses porque el ver contagiando todos los días a diez personas, ¿cierto? Después de eventualmente de dos meses podría haber una gran cantidad de gente contagiada, ¿cierto? Por lo tanto se omite el cultivo y nos quedamos solamente con la baciloscopia. Y la prueba de PPD recordamos, ¿cierto? El derivado proteínico purificado ese PPD esas siglas se definen como derivado proteínico purificado derivado proteínico purificado lo conversamos con sus compañeros y lo vamos a conversar después en las clases de taller el PPD el derivado proteínico purificado es un ultrafiltrado que fue también ¿cierto? descubierto por Koch por el mismo científico que descubrió el agente causal de la enfermedad Koch en mil ochocientos noventa y dos recordemos, ¿cierto? descubre a la gente que él bautizó como vacilo de Koch como micobacteria en tuberculosis perdón y después se siguió investigando y cursionando para buscar la cura de la enfermedad de la enfermedad que él había descubierto y en esa búsqueda él eventualmente descubrió un ultrafiltrado que denominó OT old tuberculin después después perdón Koch fallece y los científicos toman esta old tuberculin que descubre Koch la depuran y la transforman en PPD que es una tuberculina estándar PPD ¿cierto? que utilizamos hasta el día hasta el día de hoy para el diagnóstico de una tuberculosis de una enfermedad tuberculosa uno de los criterios recordamos la radiografía de tórax recordamos la baciloscopía y además se agrega ¿cierto? eventualmente la prueba con PPD derivado proteínico purificado hay varias formas de interpretar la prueba ¿cierto? un adulto sobre 10 milímetros un niño más de 6 meses y la verdad es que no nos vamos a eventualmente confundir con estas cifras solamente lo que en su momento comentamos en las clases de tallar si al realizar la prueba de PPD a la persona nos arroja un examen menor a 5 milímetros es un tuberculino negativo y si la persona al hacer la prueba de PPD ya vamos a conversar en los talleres como hacemos la prueba y como la interpretamos ahora solamente estamos ¿cierto? entregando algunos ejemplos si la prueba de PPD en una persona sale inferior a 5 milímetros es una prueba negativa es un tuberculino negativo si la prueba de PPD sale más de 5 milímetros 6, 7, 8, 10 es un tuberculino positivo o reactor pero si la persona tiene un PPD positivo sobre 5, 6, 7 10 milímetros no significa que tenga la tuberculosis hay que tener precaución con aquello el PPD sobre 6 milímetros nos va a indicar un paciente infectado no necesariamente enfermo entonces le hacemos la prueba de PPD a Pedrito ¿cierto? y la prueba nos arroja 12 milímetros no podemos decir que Pedrito tiene tuberculosis porque para eso necesitamos demostrar con la presencia eventualmente del vacilo ¿cierto? tenemos que además tener la radiografía tenemos que demostrar el vacilo en nuestro examen vaciloscópico es decir un PPD positivo un tuberculino positivo es un paciente infectado no necesariamente enfermo entonces un PPD positivo paciente infectado no necesariamente enfermo entonces recordemos la definición de enfermedad tuberculosa cuadro clínico síntomas y signos que sugieren la enfermedad y se acompaña de la present de la mostración de la presencia del vacilo en el organismo con un PPD positivo sobre 6 milímetros no podemos definir enfermedad tuberculosa pero sí podemos decir que es un individuo una persona infectada pero no necesariamente enferma así como también un PPD negativo tampoco nos excluye la enfermedad ¿cierto? un PPD negativo tampoco nos excluye que la persona pueda eventualmente tener tuberculosis un individuo que tiene tuberculosis un defecto inmune temporal ¿cierto? puede tener una reacción de PPD negativa pero esto no excluye la enfermedad pero sí es un criterio en la prueba de PPD tuberculina es un criterio más para el diagnóstico relevante si si es relevante pero es un criterio en conjunto con la baciloscopía con la radiografía de tórax y con los exámenes complementarios nuestra anamnesis y si es muy relevante esta palabra el viraje tuberculínico viraje tuberculínico ¿qué entendemos por viraje tuberculínico? ¿qué entendemos por viraje tuberculínico? Pedrito tiene síntomas ¿cierto? eventualmente de tuberculosis estamos con una con imágenes en la radiografía sugerentes ¿cierto? la baciloscopía nos salió eventualmente positiva una cruz estamos eventualmente ahí o nos salió negativa ¿cierto? la baciloscopía tenemos algunas dudas le tomamos una prueba de PPD y Pedrito la prueba de PPD nos da 5 milímetros no es categórico ¿cierto? 5 milímetros con una baciloscopía negativa un PPD ¿cierto? eventualmente 5 milímetros y imágenes muy difusas en la radiografía no es sugerente ¿pero qué hacemos en este caso? le pedimos a Pedrito que vuelva aproximadamente en 45 días después dos meses después a repetirse la prueba de tuberculina en la prueba anterior dio por ejemplo 5 milímetros le pedimos a Pedrito ¿cierto? que vuelva después de 45 días dos meses a repetirse la prueba le repetimos la prueba a Pedrito después de 45 días dos meses de la primera que nos dio 6 milímetros y ahora al repetir la prueba nos da por ejemplo 11 milímetros es decir la prueba varió ¿cierto? una variación la prueba viró es decir hay un viraje en la prueba y esto ¿qué nos puede demostrar? una primo infección reciente le damos mucha importancia al viraje tuberculínico es decir la persona se toma una prueba de tuberculina PPD nos da 5 milímetros por ejemplo y después de 45 días dos meses después le volvemos a repetir la prueba PPD y esta prueba cambia nos da 11 12 milímetros este cambio este viraje tuberculínico es muy importante a la hora ¿cierto? de discriminar posibilidad de tuberculosis en el paciente porque nos puede indicar primo infección reciente primo infección recordemos ¿cierto? primo infección complejo primario primo infección tuberculosa reciente entonces el viraje tuberculínico es un cambio en la prueba de tuberculina es un cambio en el PPD le hacemos una prueba nos da 5 milímetros la repetimos después de 45 días dos meses y la prueba cambia la prueba vira nos da otra cifra ¿por qué 45 días después dos meses después? porque recordamos el periodo de incubación cuando hablamos ¿cierto? de vía aerógena en su momento lo vamos a ver en un taller el periodo de incubación del vacilo de coche en nuestro organismo para que nos desarrolle la enfermedad es de 3 a 8 semanas aproximadamente de 21 días ¿cierto? eventualmente dos meses por lo tanto hacemos la prueba de tuberculina nos va a arrojar una cifra específica si repetimos esa prueba y esta cifra cambia aumentando hablamos de un viraje tuberculínico y este viraje tuberculínico si es relevante en razón del diagnóstico de la tuberculosis de una primo infección tuberculosa reciente biopsia estamos hablando ¿cierto? de los métodos de diagnóstico biopsia nos ayuda para el diagnóstico de la tuberculosis no nos ayuda eventualmente para el diagnóstico de la tuberculosis pero nos ayuda para el diagnóstico diferencial tomamos una biopsia para diferenciar ¿cierto? eventualmente si estamos ante una masa tumoral o una masa tuberculosa ¿cierto? por lo tanto tomamos una biopsia para diferenciar de una neoplasia sea ¿cierto? es eventualmente la abreviatura de neoplasia entonces tomamos una biopsia pero no para corroborar que el paciente tenga tuberculosis sino que para descartar que no tenga otro proceso ¿cierto? fundamentalmente un tumor una neoplasia a nivel pulmonar entonces la biopsia nos ayuda si nos ayuda pero básicamente ¿cierto? para el diagnóstico diferencial y en nuevas técnicas diagnósticas de la tuberculosis que son que tienen que conocer ustedes a pesar de que son poco utilizadas en nuestra práctica profesional diaria las técnicas radiométricas ¿cierto? cultivos con carbono catorce recordamos que se puede utilizar también como técnica radiométrica para el diagnóstico de la tuberculosis recordamos que las usamentas que dijimos que en su momento habían encontrado ¿cierto? con cambios de tipo tuberculosa en su organismo lo descubrieron con ayuda al carbono catorce ¿cierto? porque el carbono catorce al metabolizar libera CO2 marcado ¿cierto? lo que es leído y esto eventualmente nos entrega información pero a la pregunta ¿se puede utilizar carbono catorce para el diagnóstico? sí se puede utilizar carbono catorce pero en la práctica claramente no se utiliza ¿cierto? pero del punto de vista académico sí podríamos nombrar que el carbono catorce se utiliza para el diagnóstico de la tuberculosis ¿cierto? como ya en su momento lo habíamos comentado y sí es muy relevante la prueba ADA prueba ADA ¿cierto? que es una enzima del metabolismo de las purinas eso sí ¿cierto? prueba ADA que es una enzima del metabolismo de las purinas y se utiliza mucho este examen ADA para el diagnóstico de la tuberculosis meningia una meningitis tuberculosa y el derrame pleural tuberculoso utilizamos mucho ¿cierto? la prueba con ADA que es una enzima del metabolismo de las purinas que nos ayuda y es de mucha utilidad para el diagnóstico de la meningitis tuberculosa y el derrame pleural por tuberculosis entonces ADA que es una enzima del metabolismo de las purinas lo utilizamos y es muy útil para el diagnóstico de la meningitis tuberculosa y el derrame pleural por TBC así como también podemos utilizar nuevas técnicas diagnósticas los métodos serológicos ¿cierto? podemos detectar anticuerpos por medio del test de ELISA ¿cierto? detección de anticuerpos contra el vacilo de COS detección de anticuerpos por ELISA o determinación de antígenos ¿cierto? entre otras cosas es decir podemos utilizar métodos serológicos para el diagnóstico por supuesto detección de anticuerpos determinación de antígenos por supuesto tal cual como lo hacemos ahora en COS ¿cierto? reacción de cadena de polimerasa lo que conocemos como PCR es decir también se pueden utilizar PCR también determinación de antígenos detección de anticuerpos por el test de ELISA es decir métodos serológicos también nos pueden ayudar pero claramente y nuevamente repetimos ¿cierto? los pilares del diagnóstico de la tuberculosis serán la anamnesis todo lo que son los exámenes complementarios todo lo que es el aspecto semiológico la radiografía de tórax la baciloscopía y la prueba de PPD en esos cuatro pilares ¿cierto? se basa el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar ¿podemos hacer una biopsia? por supuesto ¿podemos utilizar carbono 14? claro que sí los métodos serológicos nos pueden orientar por supuesto sin embargo siguen siendo estos cuatro pilares ¿cierto? los más importantes para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar diagnosticamos ¿cierto? y tratamos es un tratamiento prolongado de seis a siete meses es el tratamiento contra la tuberculosis es un tratamiento asociado se van asociando diversos eventualmente medicamentos ¿cierto? para evitar una resistencia al microorganismo supervisado profesionales del área de la salud entre los cuales también se cuentan sus colegas ¿cierto? supervisan el cumplimiento correcto del tratamiento del paciente y en dos fases claramente ¿cierto? en dos fases ¿por qué es supervisado en rigor? porque el paciente que presenta tuberculosis le cuesta ¿cierto? eventualmente una definición en relación a su enfermedad ¿cierto? generalmente no es un paciente que se ceña mucho al tratamiento y al no ceñirse al tratamiento pone en riesgo a la integridad familiar ¿cierto? eventualmente por lo tanto es importante que el tratamiento sea supervisado porque si el paciente no toma su medicación no va a tratar su cuadro por lo tanto va a seguir contagiando por lo tanto si no quiere velar él por su salud está en su derecho ¿cierto? eventualmente pero el pequeño gran detalle está en que él pone en riesgo la salud del resto de las personas ¿cierto? por lo tanto tiene que ser un tratamiento supervisado y en dos fases es muy relevante estas dos fases la primera fase entonces la primera fase del tratamiento es muy importante porque la primera fase busca evitar la multiplicación intracelular del vacilo entonces muy importante ¿cierto? es un tratamiento de dos fases pero la primera fase del tratamiento es particularmente importante porque busca evitar la multiplicación intracelular del vacilo todo el tratamiento es importante pero particularmente importante en la primera fase porque busca como decíamos evitar la multiplicación intracelular del vacilo y la segunda fase es la fase ¿cierto? de consolidación de la enfermedad de la terapia contra la enfermedad pero la primera fase el tratamiento es muy importante porque busca nuevamente repetimos evitar la multiplicación intracelular del vacilo por eso que los medicamentos contra tuberculosis son muy tóxicos ¿cierto? son muy agresivos son muy tóxicos porque la idea es golpear fuerte y rápido al vacilo ¿cierto? y sobre todo la primera fase que es la fase que busca ¿cierto? evitar la multiplicación intracelular del vacilo es un tratamiento prolongado seis a siete meses asociados se van asociando diferentes medicamentos supervisados por profesionales del área de la salud y en dos fases la primera de las cuales es particularmente importante que evita recordamos la multiplicación o busca evitar mejor dicho busca evitar la multiplicación intracelular del vacilo diagnosticamos al paciente ¿cierto? y después indudablemente hay que controlar el tratamiento lo diagnosticamos lo estamos tratando ¿cierto? y hay que controlar el tratamiento ¿con qué medidas descontrolamos el tratamiento? el cuadro clínico indudablemente va a disminuir la fiebre la tos ya no va a toser tanto ¿cierto? va a bajar su fiebre no va a estar tan diaforético del cuadro clínico los síntomas y signos ¿cierto? van a ir mejorando disminuyendo y además tenemos que tomar radiografía de tórax de control ¿cierto? estas imágenes deben ir paulatinamente disminuyendo de complejo primario de cavitación a nivel de la radiografía y la baciloscopía tomamos una baciloscopía mensual donde vamos y esperamos observar cambios en la baciloscopía ingresó el paciente tal vez con una baciloscopía positiva tres cruces se trató a lo mejor se toma un control baciloscópico y tiene baciloscopía positiva dos cruces va en franca mejoría pasa otro mes ¿cierto? tomamos otra baciloscopía y a lo mejor tiene una baciloscopía positiva una cruz es decir estamos en la senda correcta ¿cierto? nuestra terapia está dando resultados porque la cantidad de bacilos que el paciente que la persona expele al medio externo va disminuyendo indudablemente y eso indica ¿cierto? una mejoría en su estado integral entonces el control del tratamiento se hace con baciloscopías mensuales y con radiografía de tórax radiografía de tórax y baciloscopías mensuales y la prevención recordamos ¿cierto? la prevención la hacemos perdón la prevención la hacemos con la vacuna ¿cierto? que denominamos BCG recordamos que la vacuna contra la tuberculosis se denomina BCG que es el nombre de los autores ¿cierto? vacilo de Calmet Gering BCG vacilo de Calmet Gering nombre adulto por eso que se denomina la vacuna BCG simula una prima infección ¿cierto? eventualmente sin riesgo de progresión primaria ni persistencia obviamente del BK y es una vacuna que está hecha de vacilos bovinos vacilos bovinos atenuados se pone al recién nacido ya no se pone en primero básico ¿cierto? vamos a borrar esa información en primero básico como decíamos es una presentación de algunos años atrás donde el calendario de inmunización definía ¿cierto? colocar la vacuna contra la tuberculosis al momento de nacer y en primero básico ¿cierto? que más o menos equivale a 6-7 años estar en primero básico recordamos ¿cierto? cuando nos pusieron la vacuna en primero básico todo el mundo arrancando por las ventanas recordamos ese evento ¿cierto? ahí nos estaban colocando o mejor dicho una revacunación de la tuberculosis pero ya no se coloca la vacuna en primero básico solamente nos quedamos ¿cierto? con la vacuna que se coloca al momento de nacer la BCG vacilo de Calmet que en rigor es la profilaxis la prevención contra la tuberculosis ¿cierto? ¿cierto? ¿cierto?